Y sus amigos Buenas noches, estamos en vivo Que rico que estamos de vuelta Que bueno, que bien se siente Vamos a llevar la alegría Al pueblo de Puerto Rico Que bastante falta que le hace Así que hoy la va a pasar espectacular Hoy viene la Venganza de Wanda La Wandanza como le llaman Así que hoy que pasará Se lo van a disfrutar un montón Así que quédese ahí tranquilito Disfrute con nosotros Pero vamos a ver, todos ustedes aquí tienen hermanos Aplaudan los que tienen hermanos, de los que trabajamos aquí Seis Ustedes son seis Bueno y aplaudan los que tienen un hermano Los que tienen dos Verdad que siempre te dicen No, en la casa no hay Hermanos favoritos Todos somos iguales Lo que pasa es que Cuando hay uno grande Y uno chiquito pues Se los dividen porque papá y mamá coge uno Papá el otro Cuando son tres El del medio Ese anda Ese anda Rialenguo por ahí Tú que me estás Tú que me estás viendo Tú que eres El tercero Pues ya tú estás Por ahí como que no hay Ahora dicen que las nenas son de Papá Y los nenes son de Pasará eso ¿Verdad? ¿Ustedes creen que pase? Cuando compran una bicicleta Dicen aquí está la bicicleta Dicen Sí pero es para la mayor Pero yo soy el hermano Cuando crezca Porque ella te va a enseñar a ti Tú ves ¿Viste eso? Esas cosas ¿Será favorito? No será favorito Tengo una amiga que trabaja en un programa de televisión Que el hermano también es actor Y cuando van a hacer una función Invitan a la mamá Pero la mamá ¿De quiénes son? De los nenes ¿Verdad? Dice Mami me he visto como me fue Dice Tu hermano Oh Tremendo Pero y yo He visto cosas mejores tuyas He visto cosas Lo hiciste bien Estuviste bien Pero hay cosas mejores tuyas Tengo otra amiga Que dice la mamá Llévala esta comida a tu hijo ¿Verdad señores Fuganau? Llévala esta comida a tu hermano Llévala esta comida a tu hermano Pero mami yo también Yo también tengo hambre Sí pero tú comete algo por aquí rapidito Llévala esta comida al nene Cuando tienen que ir a estudiar O trabajar Y están durmiendo Y viene hay que levantarse Hay que salir Se levanta la hermana Y la mamá dice ¿Y tu hermano? Todavía está durmiendo Déjalo que duerma 15-20 minutos más ¿Tú ves? Porque tiene Las mamás son Los nenes son de mamá Y las nenas son de papá A nivel de que es así ¿Verdad? Cuando te llaman Y te dicen también Mira Este Te llaman a tu casa Está tu hermano me llamó hoy Y me contó esto y que lo otro Pero tú viniste a hablar conmigo O que yo te voy a decir Que tu hermano O cuando te dicen en la calle ¿Eh? ¿Cómo estás? Tú eres la hermana de Luis ¿Verdad? Y tú otra vez Pero así Pero se quieren muy especial Los hijos se quieren muchísimo Se quieren Son muy especiales para nosotros Sea mayor Sea menor Sea nena O sea varón O sea el del medio Y nosotros con mucha alegría Nos vamos con nuestro hashtag De la noche ¡Ale María! ¡Es rico! Buenas noches a todo Puerto Rico Que ya están conectados a Raymond Y sus amigos Y como bien empezó Raymond Hablando de los hermanos Fíjate en casa yo creo que Los dos somos Los nenes de mami En mi casa también Las dos son las favoritas Sí Pero queremos saber ¿Cuál es su favorito? Con el hashtag El favorito es Queremos que usted Explote las redes Dejándonos saber ¿Cuál es su hijo favorito? ¿Habrá preferencia o no? Y si no tiene hijo Puede ser Su hijo canino Porque hay padres caninos ¿Verdad? O su sobrino O su sobrino El que sea en su familia Usted ponga el hashtag El favorito es Y usted va a decir Pues mira Mi primo Porque a él hacía algo Y a mí era la que me regañaba Mami no pongas Que tu favorita es Lineth Bueno ¿Viste? Que feo O te puedes tirar con tu tenis Y tú me vas a decir Mira el favorito aquí soy yo Y se acabó esto Exacto Eso me voy a decirlo yo Así que ya lo saben El favorito es Entre ahora a las redes De Raymond y sus amigos Y ya estamos ready Si vamos a arrancar Con la comedia en vivo Y arrancamos con Gato Encerrado Gato Encerrado Muy buena noche Bienvenidos a Gato Encerrado Como de costumbre Quiero compartir este mensaje Con ustedes Antes de ir al caso De esta noche Y dice así Que digan lo que quieran de mí Tú no crees Que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo Para mí Que digan Lo que quieran de mí Un mensaje Muy profundo De un tal Farruko Y a la jaza Habiendo dicho esto Vamos a ver De qué trata El caso De esta noche Y parece mentira Que a este tipo Se le haya ocurrido Cambiar la clave Del internet Te lo limpio Pues paga Tu propio internet Vividor Gato Encerrado Muy interesante El caso de hoy Esto sí que promete Así que pónganse cómodos Y prepárense Porque vamos a ver Un casote Hoy Muy difícil Muy buenas Noches Caballero Bienvenidos Gracias a ambos Por estar aquí Dígame su nombre Y el motivo De su demanda Ay Gracias a usted Por el FaceChill este Que me dieron en la producción Se lo agradezco No tenía ninguno Gracias Muchas gracias Gracias por el FaceChill Ok Gracias A la orden Gracias Gracias Pero gracias doctora Por el FaceChill Se le va a cobrar 225 dólares Por el FaceChill Le va a llegar pronto Entonces aquí tengo El primer ticket No sigas fastidiando más Y acabe Dígame Doctora Buenas noches Yo quiero decir Mire como estoy Estoy bien monesto Pero estoy bien molesto Está bien molesto Ok Bueno súper molesto Pero mire Re que te molesto ¿Usted entiende Lo que es la molestia Que a uno le sube por abajo Y le sale para arriba ¿Entiende? Se supone que Y no sé si se lo dije Pero estoy bien molesto Aunque gracias por el FaceChill Pero estoy bien molesto ¿Entiende? Está bien Se supone ¿Verdad? Que no esté muy molesto conmigo Aquí tengo Aquí tengo los tickets Aquí está la multita Así que Me imagino que no está molesto conmigo Bueno doctora No es como usted Es bueno aclararlo No con usted lo que yo siento Es un profundo agradecimiento Por el FaceChill Que me regaló la provincia Muchas gracias Pero el problema es con el tipejo Mira dígame Dígame el nombre El problema es con el tipejo Sujeto Susodicho Y dije dicho Que está aquí al lado mío ¿Entiende? Antes que nada No le dije mi nombre Mi nombre es Oscar Oscar Ripelao Pero el problema es el tipejo Mira mira Usted de los Ripelao Del monte Usted ¿De los Ripelao del monte? No estoy de los Ripelao Más acá Ah ok Mire doctora Este tipejo Y yo Somos vecinos Mire yo le diría Mire Somos de hecho En el 90 Estamos jangueando Mire Ahí veja con verja ¿Entiende? Este tipejo Y yo somos vecinos Hace más de 20 años Son vecinos Hace más de 20 años ¿Entiendes? Mi vida Mi vida era color de rosa O sea yo vivía feliz Yo era feliz Le dije que gracias Por el fechino ¿Usted no es familia Del Chapo? No doctora No Entonces Mi vida se derrumbó De la noche a la mañana Mira hizo Puff Ok Hizo mire Mira hizo Puff Ok De la noche a la mañana ¿Por qué? Porque este tipejo Mano me cambió La clave del internet El internet que pago yo Te voy a una clase Aguántame Aguántame Que no voy a matar Aguántame Vete Vete Mira Mira Distanciamiento Aquí no hay pofetada Para nadie Distanciamiento Déjame Te callas Te callas Para poder seguir escuchando Ok Vamos Agiste Agiste doctora Siga Ok Siga Dígame Pues mire doctora Le quitó La clave Cambió La clave de su internet Él la cambió ¿Entiendes? ¿Por qué mi internet? Y eso Dejame hablar 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 Mano Y me ha afectado tanto Ese cambio doctora Me ha afectado tanto Sujeto Doctora Que tenga manera que tengo que llorar Que no me explican a mí Bueno para rating sería esta por favor Este sujeto Por culpa de quitar el internet No puedo usarlo Este tipo Es un desconsiderado Me tiene alto Alto Que me dé la clave Que me dé la clave O que se mude No le digo yo doctora Mire eso Yo casi mantengo al infeliz este Yo mantengo a este tipo y a la familia Mira doctora Aguánteme Mira tu mandulete Aguánteme 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 Te meto la zurda Te la meto A mí no A mí no te la meto Atención doctor Está bien Pero le mejor a la zurda Se la meto Si Mire este No me haga darte otra multa Por malcriado Ni Tampoco quiero evitar problemas aquí Ah Usted como Dígame su nombre Y como se defiende Doctora Permiso Si Gracias por el feinche Vámonos Adelante Su nombre Y como se defiende Mi nombre es Gabriel Yete ¿Verdad? Pero me dicen Gabi Gabi Yete Y este tipo Este carelata Vive de mí Yo lo mantengo a él Y mantengo a la familia Y ¿Y sabe qué? Mire lo peor es que Después que le cambié La clave Al internet Vino Betu Y le escribió por Instagram Espera Espera ¿Cómo es que Betu? Betu Saber quién era Porque ya no tenía la clave No podía accesar Ok, ok Bueno Eso era Eso era de Esperarse ¿Y por qué tú no compartes Con tu vecino? Digo tu vecino Sé que hace 20 años Tu vecino ¿Por qué no compartes con él? Doctora Marzo 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 ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me dé la clave? Que me dé la clave Que el clave ni clave No te voy a dar nada Usted sabe lo que es levantarse Todas las mañanas Y ver Y ver Que te toquen a la puerta Abrir Y ver a este parásito Parado Con el desayuno en una mano La computadora en la otra Y dándome los buenos días Si no se puede vivir Así no Pero le doy los buenos días Doctora O sea, mi familia está sufriendo Doctora Mi familia O sea, mi familia depende Del internet ¿Su familia está aquí? Claro, doctora Yo la traje para rating Bueno, pues vamos Vamos a Que pasen Vengan para acá, corillo Vengan para acá Vamos, mis hijos Venga Mantenga el distanciamiento Doctora Que nosotros estamos siguiendo las leyes Entiendes Vamos, mis hijos Vengan Mira, mira, doctora Mira, mira Estos son tus hijos Ahí están Son mis hijos Yo soy la esposa Ok ¿Qué edad tienen los pichones? Bueno, viste Yo no me acuerdo bien Cuando hicimos aquel Pero ella sí me acuerdo ¿Entiendes? Pero el allá también es suyo Ella ya tiene como 38 En realidad yo no sé Cómo fue eso, doctora 39 y 35 Bueno, yo no cumplo 39, doctora 39 39 y 35 Casi, casi Estamos iguales Ok Y yo soy la madre Quiero conocer la historia de usted A ver, dígame usted Dale, mamita Empieza Están sin internet Estamos sin internet Por culpa Por culpa Por culpa Que es el dueño del internet Es el edificio Dale, mamita Dale Dale Ese señor No quito la clave del internet Y ya yo no puedo hacer Ya yo no puedo hacer Mis tiktoks Tiktok Eso mismo, muy bien Es una cosa china Una cosa china que hay ahora Yo soy bien famosa en los tiktoks ¿Por qué tú quieres? Yo quiero que me den la clave ¿Que te den la clave? Sí, usted me podría dar la clave de aquí ¿No se la han dado? No Vamos a ver ¿Me podría dar la clave de aquí, doctora? Mamita ¿Cuántas veces te he dicho Que los niños hablan? Pero ¿Cuántas? Pero ¿Cuántas? 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 Toma, doctora Toma No puedes pedir la clave No puedes La educadita Y el mangazón El nene Dale, papi Yo jugaba Pero ahora no puedo, doctora Porque no tengo internet Exacto Mire, doctora ¿No puede jugar internet? Permiso Ahora mismo yo estoy esperando Unos cuantos paquetes de Amazon Y no los puedo trackear No los puedo trackear Porque no tengo internet Qué triste Qué triste Qué triste ¿Usted me podría dar, por favor La clave del internet? Por favor ¿Vieron eso? Esos son lágrimas Esos sentimientos Bueno, yo te puedo dar mi clave Por media hora Para que puedan solucionar su problema Sí La potra La polo La potra con mayúscula La potra La potra Por media hora solamente Pero necesito hablar con una experta Para ver qué me puede decir La polo No sé si en tu estado ocho en nada Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Vamos a ver lo que nos tiene que decir Yucatán Ahí Pero esto es así siempre Así es El soldadito de plomo Doctora Dígame Qué alegría tan grande Y tan profunda De yo poder estar acá Visitándola por primera vez Bueno, vamos a ver ¿Qué se hubiera en este caso? Mire, doctora Sán, una cosa Este caso es más común De lo que uno se imagina Esto sucede muchísimo Y es un caso De pillitis De internitis Agresiva Por lo que estoy viendo Es bastante agresivo acá Agresivo Ok, muy bien ¿Y cómo aclara esto Que está sucediendo? Mire, doctora Yo lo Honestamente Yo lo único que puedo sugerir acá Y lo único que puedo comentar Es que la mayoría de estos casos Terminan muy mal Mal Muy mal Horrible Colegas de la vieja escuela Y no estoy hablando De los cantantes Del reggaetón Estoy hablando De personas Que usted y yo Estamos relacionadas Personas que conocemos Como Maslow Ah, yo uso ese aceite Lo que es al internet Lo que es al internet Y lo que es al internet Ok, ok, ok Un momentito ¿Cómo usted llega a la conclusión? Pues doctora Porque tengo estudios Vaya En psicología En sociología Pillología Vecinología Internetología Yautía Sandía Sutil A mí en conclusión ¿Qué dice el público? Hoy no vino El que hace eso No vino hoy Hoy no vino Aquí solamente hay uno Además de usted Que sabe lo que es Ok, vamos a ver La decisión Del caso Ustedes Al frente para rating Por favor Al frente para rating Lo que les voy a decir No les va a gustar nada Lloren, lloren Sí, ahí está bien ¿A qué cámara lloramos? Ok La decisión mía A esta cámara A ustedes Ok Usted se va a quedar Con la clava del Internet Y no le va a dar Ninguna clava Porque usted paga Su Internet Y usted no sea Tan morón y cabezón Que busque Su propio Internet Para que su familia Pueda seguir haciendo Las porquerías Esas que está haciendo He dicho Gato encerrado Ahora lloramos Gato encerrado